La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra Geraldo Eligio Cruz Acosta, apresado con sustancias controladas. A su salida del tribunal negó las imputaciones en su contra. La medida cautelar deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.